After Effects está repleto de secretos y trucos que he ido descubriendo a lo largo de mi carrera. Soy Carlos Albarrán, me dedico al motion graphics y a la animación y vamos a ver 5 trucos de After Effects que nos van a hacer la vida mucho más sencilla. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a ver es cómo se puede hacer una composición con un montón de imágenes importadas desde fuera en After Effects. Si yo las quisiera colocar en una sola composición, una detrás de otra, puedo arrastrar todas estas al botón de nueva composición. Si le digo Single Composition, me va a decir que de cuál quiero usar las dimensiones, cuánto va a durar el Steel Frame y le puedo decir Sequence Layers, que ponga unas imágenes detrás de otras. Y si le digo OK, lo que veréis es que ha puesto todas las imágenes separadas 5 fotogramas una de la otra. Esto no es tanto un truco como un añadido de After Effects muy útil que se llama Key Cloner. Es un script gratuito que podemos instalar en After Effects y una de las cosas interesantes que podemos hacer es venirnos a los Keyboard Shortcuts y aplicarlo como un atajo de teclado. La ñ clona, la comilla clona e invierte y la cedilla lo que hace es invertir solo las animaciones. Y veréis que yo puedo, lo primero, clonar con un solo clic, que además funciona con varias capas, en After Effects es imposible copiar keyframes de varias capas a la vez, sino que además también cuando uso el comando de copiar e invertir, lo que va a hacer es lo copiar correctamente, secuencia bien todas las capas para que funcione bien. Hay veces que si cargamos un proyecto que hemos hecho nosotros hace un tiempo, puede ser que nos falten fuentes, imágenes o vídeos importados. Lo que podemos hacer es, aquí en esta búsqueda, ponemos Missing y veréis que tenemos un montón de opciones. Voy a darle a Missing Fonts para que veáis lo que hace. Por ejemplo, en esta composición faltan fuentes. Si yo hago doble clic, me aparecerá la composición concreta. Si yo saco las fuentes, veréis que esta fuente no está. Si yo simplemente pongo Missing, lo que me va a poner es imágenes o lo que sea que falte. Si yo doy botón derecho, Revealing Composition y me vaya al sitio donde está usada y no está. Hay veces que quiero usar una capa como una máscara de otras y no quiero usar el track mate. Hay una opción que se llama Set Mate, que es un efecto que tiene After Effects que nos hace una máscara con otra capa. Si yo se lo hago Channel Set Mate aquí y escojo mi máscara, veréis que lo está haciendo perfectamente y de hecho puedo mover la elipse, hacerla más grande o más pequeña y se adapta. Pero si yo quiero usar, por ejemplo, esta máscara puesta en un sólido o una imagen con transparencia para hacer esto, veréis que si yo ahora le pongo un Set Mate y selecciono mi máscara, no hace nada. El truco para que esto funcione es precomponer esta capa, la de la máscara, ¿vale? Y lo que voy a activar es el rasterizar continuamente. Y veréis que ahora ya si pongo Set Mate, Máscara, tengo que decir Effects and Masks. Lo que va a hacer es, va a funcionar perfectamente. De hecho, va a funcionar mi máscara, va a funcionar si le pongo efectos, va a funcionar cualquier cosa. Y este último, más que un truco de After Effects, es un consejo general y es que os descarguéis el plugin de VideoCopilot FX Console. Lo que hace FX Console es poner un atajo de teclado en el que nos va a permitir, si yo escribo cualquier cosa, me va a sacar todos los efectos y todos los presets que tengan esas letras, ¿vale? Entonces me va a permitir simplemente haciendo Enter, aplicar el efecto que yo tuviera seleccionado en ese momento. Espero que estos trucos os hayan resultado muy útiles, que hayáis aprendido un montón. Os invito a seguir a Domestika en las redes sociales y si queréis seguir aprendiendo After Effects y viendo muchos más trucos, tengo tres cursos para todos los niveles en Domestika.